Sabemos que eres autodidacta. Autodidacta exactamente en qué? En el dibujo. Porque historias has estudiado, has terminado y has graduado en el dibujo. Nunca has llevado ni un taller, ni un acercamiento a Escuela de Bellas Artes o algún otro centro especializado de diseño o gráfico o dibujo. Me he acercado porque he pasado bastante por ahí, ¿no? Por el local de Bellas Artes. Has pasado varias veces por ahí. He entrado también. Yo empecé haciendo dibujos de carácter realista. O sea, hacía como una fotografía. Yo empecé así haciendo dibujos, pero después me di cuenta que la caricatura, el dibujo sencillo, transmitía. Y mis libros están llenos de ironía, ¿no? Pero como digo yo, siempre mi ironía va hacia reírse del cobarde, del corrupto, del traidor. Ahí es donde yo afirmo mi puntería, ¿no? No hacia el débil, ¿no? Porque el débil siempre ha sido, pues, magullado en la historia, ¿no? Entonces, este, lo que traté de buscar fue un estilo finalmente, ¿no? O sea, que ahí me veo un dibujo y dije, este es Carlos Rojaferria, ¿no? Es un dibujo sencillo, no tengo pretensiones, digamos, este... Lo que más me interesa a mí es transmitir, ¿no? Que el dibujo esté con un color bonito, que sea un dibujo simpático, este... y sobre todo que el mensaje quede. Eso es lo que yo quiero, ¿no? ¿Y cómo podría definirse ese estilo? ¿De dibujo o de todo? ¿De dibujo? Es caricatura, ¿no? Es un poco humorístico, caricatura humorística. Es lo que hago yo, ¿no? Es un... Es un estilo de dibujo simple, ¿no? No tiene pretensiones, este... Pero sí son expresivas, ¿no? O sea, tú ves ahí gente... Las expresiones que yo utilizo, pues, son de... Se ve una gente que está molesta, alguien que está feliz, hay una exageración de esos rasgos. Los españoles, pues, llorando porque atacan los incas en el Cusco, se ve la expresión. O los chilenos sufriendo las andanzas de Cáceres y sus guerrillas. Entonces, tú ves a los chilenos, pues, escapándose, sudándola, ¿no? Salen las gotas ahí de su cuerpo, de su cara, ¿no? O sea, uso mucho las figuras que se usan en la historieta, ¿no? Las figuras onomatopélicas, cinéticas, ¿no? Bueno, es que en el caso de la historia de Perú hay tantos episodios que dan para llorar que creo que agregarle un poco de humor resulta casi necesario, ¿no? Claro, hay dramas, pues, ¿no? Hay dramas, hay que darle la vuelta un poco, ¿no? Pero siempre en mis trabajos, en mis historietas, sí ocurre lo que ocurrió realmente. O sea, no ficción, ¿no? La ficción tiene el humor, pero sí, yo sí me preocupa mucho de que lo que se cuente esté comprobado, ¿no? O sea, para decir identidad nacional con una base histórica, que esté verídica, porque si no nadie te cree, los chicos, los escolares o los jovencillos van a decir, oye, esto no es real, pues, ¿no? Nos estás cuenteando. No, yo digo esto de aquí ocurrió y el entorno de lo que yo un poco lo... Y ellos muy inteligentemente se dan cuenta, eso no... O sea, un joven se da cuenta de la parte que es verídica, documental, y el otro que es un acompañamiento, ¿no?